¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Comenzamos una nueva edición de CPTV Noticias, edición de la medianoche, por supuesto, para que se vayan a dormir, por supuesto, bien informados con todo lo más importante del día y también de lo que se viene. Y a propósito de lo que se viene, hay que hablar del paro nacional anunciado para el día de mañana. Bueno, ¿cómo va a afectar en Villa Carlos Paz? Bueno, sabemos que el gobierno de Javier Milei enfrentará hoy miércoles, porque ya estamos en miércoles, el primer paro general convocado por la Confederación General del Trabajo y se anuncia, bueno, una medida de fuerza que tendrá impacto en todo el país y por supuesto, como decía recién, aquí en Carlos Paz no será la excepción. Lo que se rechazan de definitiva es la puesta en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia y los alcances de la ley Omnibus que debate el Congreso de la Nación. Por eso, gremios, agrupaciones, políticas y también colectivos sociales se van a movilizar contra el rumbo que está tomando el gobierno nacional. En Córdoba Capital sabemos que hay una movilización, una concentración a las 12 horas y también a las 3 de la tarde. Pero, ¿cómo va a afectar específicamente aquí en Villa Carlos Paz? Bueno, vamos a repasar un par de rubros justamente. En el caso de los bancarios, se van a sumar a la medida de fuerza a partir de las 12 y se verá resentida la atención en todas las sucursales bancarias. También expresaron su adhesión los gremios docentes UEPC y SADOP, pero sabemos que en la generalidad esto como que no afecta mucho a las familias en general porque estamos en receso escolar, así que bueno, pero sí se adhieren los gremios. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Municipales ya anticipó que no va a adherir al paro y la atención será normal en todas las dependencias de la municipalidad. En el caso del transporte de pasajeros, no se va a ver afectado y el gremio OITA también informó que los trabajadores que deseen participar de la movilización podrán hacerlo, pero una vez finalizada su jornada de trabajo. En cuanto a lo que tiene que ver con las estaciones de servicios, se va a presentar con total normalidad y el Centro Empleados de Comercio que agrupa a los trabajadores mercantilos va a adherir al paro. En un ratito vamos a conocer más detalles de esto. En cuanto a lo que tiene que ver finalmente con la recolección de residuos, entre las 10 y las 22 horas no se prestará el servicio de recolección de residuos en Carlos Paz, por lo tanto, desde la municipalidad piden a los vecinos y a los turistas cuidar justamente porque no va a haber recolección de residuos porque se adhieren a la medida de fuerza. Así más o menos anticipa el panorama para este miércoles en relación a lo que tiene que ver con el paro que recién hacíamos referencia y sobre esto nos detalla un poco más cómo va a ser la medida de fuerza la gente del Centro Empleados de Comercio de aquí de Villa Carlos Paz. El paro cae en un momento complicado, lógicamente para Carlos Paz, para poder adherir al paro, para que muchos compañeros y compañeras que tenemos representación sindical en los supermercados, por ejemplo, o en otros lugares donde también afecta a muchos trabajadores, están complicados por el tema de la temporada, lógicamente cae fuera de término, como por ahí decían muchos diputados o poseladores o gente de la política que hablaba respecto al momento del paro, que caía en medio de atrás mano, bueno, en nuestro caso puntualmente sí cae atrás mano por la cuestión de la temporada, lógicamente, una temporada que ya viene siendo maya floja en cuanto a números, se ve lógicamente en la calle también, solo resta caminarlo un poquito, y eso lógicamente va a afectar también a la posibilidad de que muchos trabajadores y trabajadoras puedan adherirse al paro, por lo menos en lo que respecta a nuestras dependencias, sí va a estar después de las 12 del mediodía restringido el servicio de atención. A otro ámbito, el de los servicios públicos, específicamente, porque sabemos que luego de las lluvias, que si bien hace varios días que no hay precipitaciones en la ciudad, continúan todavía los arreglos y reparaciones de las calles que habían sido dañados producto de las precipitaciones. De esto nos detalla cómo vienen los trabajos y cómo vienen las cuadrillas, justamente realizando este tipo de tareas en distintos puntos de la ciudad, el director de servicios públicos Germán Rivero. Bueno, antes de que vinieran las lluvias, subsanar este problema que nos comentas, de que todos tienen este problema, bueno, hacíamos mucho hincapié en que los vecinos hicieran otra mitad en su cordón cuneta, de hecho, bueno, en muchas zonas de Villa del Lago y Villa del Parque San Miguel lo hicieron, entonces, bueno, se hizo, se levantaron los cordones cunetas, por ahí quedaron, había que rellenarlos, así que, bueno, hicimos hincapié en tratar de determinar a todos los que habían hecho cordón cuneta porque si no se hacía un tobogán, el agua corría por esa U que se hace abajo del cordón cuneta y no por el cordón en sí, así que, bueno, nos habíamos enfocado, que queríamos que Parque San Miguel y Villa del Lago, que habían hecho el cordón cuneta, lo tuvieran aceptable para que nos venían las lluvias. Después las lluvias no fueron demasiadas, pero sí nos hicieron daño, llovió mucho en poquito tiempo, entonces, bueno, siempre arrancamos, no es una opción caprichosa empezar por el norte y no por la zona sur, sino que la topografía de lo que es Villa del Lago, Carlos Pacierra y todo eso les ha hecho un daño importante donde no tienen cordón cuneta, bueno, se nos metía el agua, entonces, hicimos hincapié ahí cuando empezaron las lluvias. Otro lugar que no nos había pasado otros años, que obviamente sabemos que a consecuencia los incendios fue en Alto del Valle, Alto del Valle, al producirse los incendios hay poca retención del agua, entonces bajó con la ceniza e hizo un desastre. Hay problemas en todos los barrios a la vez, en los 32 barrios a la vez, lo que hacemos es tratamos de sacar las urgencias, entonces hay veces que la gente piensa que su calle está destrozada, pero comparada con qué, entonces cuando la comparamos con la Villa del Lago, que prácticamente la gente a veces no puede salir, hacemos hincapié y vamos tratando de ir todos los barrios sacando los problemas graves. Hablamos de salud y las políticas de salud que se están implementando en Villa Carlos Paz en relación a lo que tiene que ver con el aumento de casos positivos de dengue, chikungunya y zika, que son las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. En este sentido, desde la municipalidad están realizando reuniones de concientización hacia los centros vecinales para que luego le trasladen justamente las recomendaciones a los vecinos de la ciudad. Me parece buena la información que están haciendo para que nosotros le podamos transmitir a los vecinos, ya que están todos con aclararle todas las dudas que puede causar ya sea el dengue, estamos tratando el tema también de los animales y todo eso y es una información para que sea mucho más fácil transmitir al paciente, perdón, a los vecinos que sea todo más fácil. No acumular agua en espacios húmedos, oscuros, cortar el pasto y ojalá que también la municipalidad ayude a cortar los pastos de las veredas. La verdad que es una charla informativa muy buena que la vamos a poder transmitir conjuntamente con el centro vecinal a los vecinos de Colina, así que es muy importante participar siempre de estas charlas informativas que se dan acá en el municipio junto con la gente de salud pública. Nos informaron sobre la problemática del dengue, que el mosquito, bueno, se prolifera sobre todo en lugares oscuros como en las gomas de los autos, donde hay bastante humedad y no se puede controlar con fumigación, o sea que el control es del vecino que tiene que tomar medidas y controlar cada uno en su casa para que no se propague. Sabemos que durante el verano los distintos polideportivos que tenemos aquí en Villa Colosbas cobran una destacada relevancia, ¿por qué? Porque ofrecen múltiples actividades para los niños y los jóvenes de la ciudad. De esto nos habla el intendente y el encargado del polideportivo de Sol y Río en este caso. El polideportivo de Sol y Río, como lo conoce la gente acá en el barrio, escuelita de verano, turno mañana, turno tarde, con un montón de niños en los dos turnos. Y que se están sumando además nuevas piletas, nuevas actividades, y que también es una propuesta para que todos los chicos y que las familias también se queden tranquilas porque están contenidos. Exactamente, exactamente. Tenemos como... Muchísimo lo que es la parte de natación que realizamos dentro de la escuelita de verano y exactamente, da tranquilidad a los papás. Es mucha la cantidad entre las tres piletas. ¿Cuántos chicos más o menos pueden estar de manera permanente en el agua y cómo se les van haciendo todas las clases y todas las enseñanzas? En la escuela de verano por turno tenemos 300 niños, pero dentro de la pila más o menos albergamos a unos 100 aproximadamente cada vez que entran. Y vamos rotando, obviamente. Bien, allí pasaba la información con las propuestas, por supuesto, del Polideportivo del Distrito Sur. Vamos a ver el tiempo, a ver cómo va a estar en el día de mañana y también aquí en Villa Carlos Paz, por supuesto, y en las localidades en las que tenemos llegada con Carlos Paz Televisión. Aquí en Carlos Paz, al igual que en todo el Valle de Punilla, va a estar totalmente soleado soleado en la jornada de mañana, con una mínima de 14 y una máxima de 30 en Villa Carlos Paz, en San Antonio. En Vialet Macee la mínima se mantiene, pero la máxima haciendo un gradito más, a 31 grados. En Villa Parque Siquimán, 14 de mínima y 30 de máxima. En Santa María de Punilla, 13 de mínima y 31 de máxima. Ya un poco más al norte del Valle de Punilla, en la Cumbre, 12 de mínima y 26 de máxima. En Los Cocos, 13 de mínima y 29 de máxima. En Capilla del Monte, 19 de la mínima, 29. Va a ser los grados de temperatura más alta. Y ya para la capital provincial, yendo para aquel lado, en Malagueño, 15 grados de la mínima, 32 de la máxima. Y en Córdoba, igual, 32 de máxima, pero con una mínima de 16 y el cielo totalmente soleado. Vamos a ver ahora el extendido para aquí, para Villa Carlos Paz. Jueves, 16 de mínima, 32 de máxima. Y sigue subiendo la temperatura. Viernes, 14 de mínima, 32 de máxima. Y el sábado, 15 de mínima. Y la máxima también se mantiene en los 32 grados, totalmente soleado. Y sin probabilidades de precipitaciones. Nosotros hasta aquí llegamos, déjenme mandar un saludo muy grande también a nuestro director Samuel Liendo y también a Adriel Barrio Nuevo en la técnica, por supuesto, que hacen un gran trabajo. Nosotros nos despedimos, gracias por acompañarnos, que descansen, que tengan buenas noches. Y los esperamos mañana con toda la programación de CPTV. ¡Gracias!